Este video es de lo mejor hoverboard. El ganador de la calidad en nuestra prueba hoverboard es el RCB Hoverboard. Si está buscando un regalo o un juguete para su hijo, los hoverboards son una elección perfecta. No solo puede enriquecer el tiempo libre, sino también ayudar a su hijo a aprender a controlar el equilibrio. Es un hoverboard de 6.5 pulgadas, lo suficientemente pequeño y liviano como para llevarlo al aire libre. Montar se vuelve más cómodo gracias al Bluetooth integrado. Puede conectar los hoverboards con su teléfono. Y el altavoz de buena calidad garantiza un sonido claro y agradable. Este hoverboard se especializa en sus luces de colores. Tan pronto como pises los hoverboards, las luces de ambas ruedas parpadearán, lo cual es genial y fantástico. Para garantizar la seguridad de los hoverboards, hemos adoptado la protección de la batería contra cortocircuitos y sobrecargas. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. La alternativa es el Southern Wolf Hoverboard. Sistema de protección inteligente, antivibración, anticaída y anti-inclinación. El sistema de batería se actualiza y la vida útil de la batería es más larga. El cuerpo de ABS mejorado fortalece la estructura del producto. Equipado con motores duales, máxima potencia y rendimiento estable. Selección de baterías de litio de potencia, equipadas con un sistema de gestión BMS para mantener la seguridad de la celda de la batería en todo momento. Se adopta la transmisión Bluetooth para realizar la interconexión entre el automóvil de equilibrio y el teléfono móvil y para reproducir música en cualquier momento y en cualquier lugar. Las luces de conducción LED mejoran enormemente la seguridad de la conducción nocturna. Esta bicicleta de equilibrio puede soportar un peso de 20 a 100 kilogramos, adecuada para adultos y niños. El diseño único del pedal antideslizante y que absorbe los golpes mejora efectivamente la practicidad y la estética. La pantalla de alta definición muestra la batería y el estado de un vistazo. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. El ganador en relación calidad-precio en la prueba Hoverboard es el Smart Hero X2. Smart Hero Serie 10 se adapta a tu estilo de vida y sigue tu ritmo. Una nueva forma de desplazarte innovadora, revolucionaria, divertida. Cuenta con dos microsensores que obedecen los movimientos naturales del cuerpo, permitiéndote avanzar, retroceder, girar y desplazarte con gran facilidad y con una sensación de libertad absoluta. Disfrutarás al máximo de tus desplazamientos. Su facilidad de uso, su autonomía, su velocidad y su peso lo hacen ideal para moverte en tu día a día. Además gracias a su cero emisiones es totalmente respetuoso con el medio ambiente. Smart Hero X2 UL es la nueva generación de monopatines del futuro que incorporan LOS últimos avances tecnológicos. Su extraordinaria y más que probada calidad en sus piezas hacen que Smart Hero X2 sea una referencia en calidad de construcción y fiabilidad. Cuenta con un potente motor brushless que no necesita mantenimiento, ruedas de goma maciza de 6.5 que no se pinchan, una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 10 kilómetros. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.